Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Semana Noticias. Nos conectamos con ustedes para traerles una muy buena noticia que reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ANE hace tan solo unos instantes al revelar la tasa de desempleo para el mes de junio del 2021, la cual se ubicó en 14,4%, esto quiere decir una reducción de 5,4 puntos porcentuales si se compara con el mes de junio del 2020, la cual se había ubicado en 19,8%. Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, explicó que se trata de la reducción más importante que hemos logrado tener desde que inició la pandemia, recordemos que en el 2020 las tasas de desempleo fueron bastante elevadas debido a los múltiples confinamientos a las medidas de contención que tomó el Gobierno Nacional para poder hacerle frente a la pandemia, pero en este momento el panorama es muy diferente porque en este momento ya sea una reactivación económica por las ciudades, la gran mayoría de los sectores de la economía han logrado reactivarse y acá están las buenas cifras para la economía nacional. Así las cosas, revisemos las cifras al detalle y nos encontramos que 3.471.000 personas en este momento se encuentran desempleadas en Colombia. El director de esta entidad explica que todavía nos faltan 2 millones por lo menos para poder recuperar las cifras de desempleo que teníamos para junio del 2019, pero revisémoslas al detalle. Nos encontramos que 1.062.000 personas lograron salir de la situación del desempleo en junio del 2021, esto quiere decir una reducción del 23,4% en el número de desempleados si se compara con en junio del 2020. También revisemos el desempleo por el caso del género. En junio del 2021, por cada seis hombres que lograron salir de la situación de desempleo, cuatro mujeres lograron hacerlo, una relación de 6-4. Mientras que seis hombres logran salir de esta situación, cuatro mujeres logran hacerlo. Así las cosas, 1.592.000 hombres se encuentran en situación de desempleo en junio del 2021. Esta cifra disminuye 27,1% respecto a junio del 2020 cuando eran de 2.183.000 hombres en esta situación de desempleo. En el caso del género femenino nos encontramos que hay 1.878.000 mujeres desempleadas, una cifra que disminuye 20,1% respecto a junio del 2020 cuando había 2.350.000 mujeres desempleadas. Así las cosas, la tasa de desempleo se ubicó de la siguiente manera. En el caso de los hombres, para junio del 2021 la tasa de desempleo fue del 11,2%. Esto reduce cinco puntos porcentuales respecto a junio del 2020 cuando era del 16,2%. En el caso de las mujeres es completamente diferente. La tasa de desempleo es del 19% para junio del 2021 y reduce 5,9 puntos porcentuales respecto a junio del 2020 cuando era de 24,9%. En el caso del desempleo de la juventud que hay que aclarar se revisa en el trimestre móvil abril-junio nos encontramos con que la tasa de desempleo fue del 23,3% mostrando una reducción de 6,2 puntos porcentuales respecto al mes de abril o al mes del trimestre móvil abril-junio del 2020 cuando fue del 29,5%. En el caso de las 13 ciudades del país, la reducción del desempleo no fue la esperada. Al respecto, Juan Daniel Oviedo señaló que puede obedecer algunos rezagos del paro nacional. Y revisemos esa gráfica rápidamente. El total de desempleados en las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas nos encontramos que es de 2,268,000 personas, de las cuales 848,000 logran salir de la situación de desempleo en junio del 2021. Si lo revisamos por ciudades, nos encontramos que Bogotá registra un total de 821,000 desempleados. Reduce la tasa de desempleo en Bogotá por 275,000 personas que lograron salir del desempleo en junio del 2021. Revisemos Medellín, 319,000 personas que se encuentran desempleadas en esa ciudad y su área metropolitana y logran salir de la situación de desempleo 178,000 personas. En el caso de Cali, que es un caso importante, recordemos que ha sido una de las ciudades más afectadas por el paro nacional, el total de desempleados es de 288,000 personas. 84,000 personas nada más logran salir de la situación de desempleo en el mes de junio del 2021. Rápidamente, Barranquilla. En el caso de Barranquilla, solo 10,000 personas logran salir de la situación de desempleo. Ucaramanga registra, entre tanto, 87,000 personas en situación de desocupación. 41,000 personas logran salir de la situación de desempleo en el mes de junio del 2021. Ahora hablemos de la tasa de ocupación, es decir, las personas que en este momento cuentan con un empleo. 20,628,000 ocupados en junio del 2021 en contraste con junio del 2020, que recordemos fueron 18,345,000 personas ocupadas. 2,284,000 personas lograron recuperar sus puestos de trabajo. Este incremento de puestos de trabajo recuperados se origina entre las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas. Si bien la pandemia genera un efecto localizado en las 23 ciudades principales, la recuperación se ha dado más que todo en las 13 ciudades principales. Todavía tenemos 2 millones de puestos de trabajo por recuperar, según dice Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Para volver a los niveles de 2019, cuando junio fue un mes muy bueno en esa época, la tasa de desempleo fue del 9,4%. Es importante destacar que obviamente las autoridades, el gobierno nacional van en búsqueda de regresar a los niveles prepandemia que teníamos registrados en nuestras tasas de desempleo. Y también es importante anotar algo que rescataba Juan Daniel Oviedo, director del DANE, y era que en el mes de junio suelen darse unas tasas de desempleo bastante positivas debido a las tasas de ocupación que se dan en los diferentes sectores de la economía, por supuesto influenciados un poco por el tema de las vacaciones de mitad de año. De esos 2,3 millones de personas que recuperaron sus puestos de trabajo, 1,4 millones corresponden a hombres y los 900 mil restantes a las mujeres. Por cada tres hombres que recuperaron sus puestos de trabajo, dos mujeres lograron hacerlo. Y ya para finalizar, le recordamos que la tasa nacional de desempleo para junio del 2021 se ubicó en 14,4%. Esto significó una reducción de 5,4 puntos porcentuales si lo comparamos con junio del 2020, cuando recordemos se había ubicado en 19,8%. En este momento en Colombia hay un total de 3 millones 471 mil personas en situación de desempleo. Todavía hay que seguir trabajando en la reactivación económica, en la recuperación de las tasas de desempleo en los puestos de trabajo. Y recuerden ustedes que todo está girando en ese sentido, en la reactivación económica, en los esfuerzos que han sumado las autoridades en la autoridad nacional y también todas las autoridades locales y departamentales. Y por supuesto recordar que el tema de la vacunación es importante para la reactivación económica. Por supuesto es importante que todos mantengamos las medidas de prevención y de cuidado en todas nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo. A ustedes gracias por conectarse con nosotros en Semana Noticias y no olviden visitarnos en Semana.com donde los estaremos informando sobre todas las noticias del orden nacional e internacional.